Hola, soy Mercedes Fernández, gerente de innovación de Telefónica en España. Lo que presentamos hoy en el Mobile World Coffres es una mochila que contiene una red completa LTE. Este es un desarrollo y esta presentación que hemos hecho en un entorno con un caso de uso para emergencias o rescate. La idea es que una persona pueda llevar esta mochila y con ella lleva una red que está dentro de este pequeño hardware que hemos llamado LTE Dano y lleva también una centocelda, una antena. Dentro también lleva unas baterías para que esto funcione autónomamente. Con esta pequeña implementación de una red completa 410 podemos dar soporte hasta las comunicaciones de 30 dispositivos simultáneos. Puede ser voz, volte, o sea, voz sobre LTE, pueden estar comunicando datos, vídeo. Para ejemplarizar el tema del vídeo tenemos aquí un elemento que puede ser muy interesante en estos casos, que es un dron con una cámara que podría hacer un vuelo para explorar la zona. Mediante la cámara grabaría toda la zona y la podrían estar viendo todos los... Desde cualquier dispositivo, un teléfono, una tablet, un ordenador, todos los integrantes del equipo de emergencias. Creemos que es una implementación que puede utilizarse para salvar vidas. Este desarrollo tecnológico nos va a permitir también otros casos de uso a futuro. Ya sea implementado en un hardware chiquitito como está ahí, que solo pesa 40 gramos, o ya sea virtualizado en la red, podremos dar una red privada a entornos como las tiendas, por ejemplo. Hoy por hoy las tiendas tienen un montón de servicios digitales, un montón de dispositivos conectados, por ejemplo las pantallas que están poniendo continuamente anuncios o que están mostrando en el escaparate nuevos modelos. Tenemos todos los dispositivos de cámaras de seguridad. En las tiendas hay también etiquetas digitales, están los dispositivos conectados que consultan el stock de manera inmediata. Entonces para dar soporte a toda esa conectividad, a todos los sensores que van a venir, la red CLT nos proporciona una conectividad excelente, nos proporciona también una calidad de servicio de la mejor red que hay y nos da los anchos de banda necesarios para hacer esto. Teniendo una red privada, esta tienda no competiría con... Le daría igual que haya muchos o pocos clientes hablando por teléfono en su tienda. Ellos tendrían sus comunicaciones de forma privada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!